Hola, así es, saludos a todos, feliz noche, Santos, y a todos los amigos televidentes, tenemos notas de ciclismo para ustedes. Y por supuesto inicio con esa conferencia de prensa del Tour de Panamá que se realizó la noche pasada, donde se dieron a conocer las etapas que darán vuelta a este Tour 2022, que arranca del 21 al 28 de agosto, y por supuesto los panameños, los locales, que fueron los ganadores del año pasado, esperan repetir este año, esas son las aspiraciones que tiene obviamente el equipo continental Panamá Cultura y Valores, que va a estar peleando por mantener y por defender ese liderato en este 2022, que viene fuerte con equipos de más de 13 países representados, son siete etapas en ocho provincias, y aquí conversamos con Emmer Samudio, director de la federación, y también con el actual campeón del 2021, Franklin Archibol, y también con el joven chorrerano, Christopher Jurado. Expectativa es el crecimiento como deporte que llevamos, que ese crecimiento sea continuo, que siga, es la oportunidad de nuestros nuevos chicos, de los tres chicos que tenemos en Europa, que tengan la oportunidad de participar ya a un nivel elite, y yo creo que también el significado país que está haciendo el ciclismo, el deporte número uno por ranking en Panamá, lo es el ciclismo, estamos ya con pies y medio en París, yo creo que el Tour es esa plataforma donde todos nuestros chicos y nuestros corredores tienen la oportunidad de demostrar el nivel que tienen. Estamos con una preparación más que todo de recuperación, ya tratando de que el brazo tenga su 100% de movilidad, llegamos a este Tour con muchas expectativas, no en lo personal, sino como equipo, ya que no llego al 100%, creo que va a ser un Tour bastante interesante, mi persona dará al 100% por el equipo, la verdad no sé en qué punto de forma me encuentre, pero bueno, siempre doy lo mejor de mí en cada carrera y esta no va a ser la excepción. Es responsabilidad mía y del equipo, renovar el título para Panamá, pero la preparación que hemos hecho es bastante buena, tengo mucha fe en el equipo y en mí, he confiado en el trabajo que he hecho, así que la verdad puedo decir que estoy preparado para defender el título para Panamá, así que la verdad bastante ansioso, con ganas de que llegue el primer día y se dé el banderazo para empezar ya a dar triunfos. Y bien, pues así como mencionaba Franklin Archibol en la entrevista, no viene con la mejor forma y es para quienes no conocen, él tuvo un accidente mientras entrenaba en Colombia previo a los Juegos Bolívar de Valledrupal, precisamente porque se lesionó, tiene el hombro en este caso lesionado, pues esa recuperación aún, él mismo lo ha expresado básicamente, que no se encuentra en la mejor forma y no pudo precisamente tampoco competir en esos bolivarenos de Valledupal en Colombia, sin embargo va a dar el todo por el todo en esta oportunidad, en esta edición 2022 y su objetivo en este año, Santos también es un objetivo de equipo y por supuesto trabajar ya sea para un Christopher Jurado o alguien más del equipo que venga pues con esa capacidad porque el nivel es interesante. Ahora bien, hay algo más para ustedes y también en el ciclismo local, la clásica internacional Mónica Licona inició hoy, es la mañana de hoy en el circuito internacional de Panamá, fue el escenario donde las chicas tomaron esa partida que fue muy interesante sobre todo por ver en dónde se medían las muchachas en esta primera oportunidad, la ganadora de esta etapa, la etapa 1B que pueden ver en pantalla, fue Jennifer César, venezolana que tiene ya años en Panamá viviendo, segundo lugar fue para, en esta oportunidad, otra venezolana, Catiusca, y tercer lugar para otra chica que también es extranjera, sin embargo se le quiere mucho aquí en Panamá, Daniela Salcedo, y bien ahí pueden ver en pantalla esa premiación de esa etapa 1B que fue esta mañana, para mañana hay más que contarles acerca de la ruta de montaña que es en Chorrera, Cerro Cama y para el domingo termina en el Cojo y de Amador, pudimos conversar con Elsie Licona, quien es la madre pues de Mónica Licona y quien en honor está a la fundación y también con la ganadora del día de hoy y alguien más que es Daniela Salcedo. Mónica representa el ciclismo para mí y para Panamá, porque realmente Mónica fue fundadora del ciclismo y la oportunidad que tenemos con la Federación del Ciclismo de poder tener la primera carrera clásica internacional Mónica Licona es para mí el ciclismo. Siempre, en cada carrera, yo siempre voy a recordar a mi mejor amiga porque siempre, en todo momento, nosotros estábamos juntas y nos gustaba mucho hacer esto, lo disfrutábamos y de verdad que esperamos que este evento siga creciendo, que la fundación, IFEPAS y todas las personas que nos están apoyando lo sigan haciendo para que más chicas se animen a seguir participando y que el ciclismo femenino en Panamá siga creciendo. Siempre prevaleé a 365 acompañando y apoyando a la chica. Bueno, un retorno con sabor a podio. De verdad, estoy súper contenta por las sensaciones. Sí venía un poco nerviosa, ya que vengo de una lesión, mi muñeca, pero bueno, supe manejar muy bien la competencia. Tengo un equipo que, bueno, lo dimos todo al final. Tratamos de siempre buscar la carrera y nada, yo creo que se nos guió y ya, bueno, ahora mentalizamos para mañana que es una competencia súper dura ya que es una carrera con muchas subidas. Y bien, sigan de cerca esta cobertura a través de las redes de Pedalea 365 para contarles cómo serán las etapas de mañana y el cierre, como les reitero, el domingo en el Cojo y de Amador. Y cierro con ciclismo internacional. Terminó la vuelta a Polonia con ganador del británico Itán Heiter del Ineos Grenadier, un equipo que se mantiene súper fuerte en las vueltas de este fin de semana. Así que atentos porque mañana finaliza la Huerta Burgos que mantiene de líder en este momento también a otro del Ineos Grenadier que es Pavel Sivakov y colombianos hay allí también en el Top Ten. Así que, bueno, les comentamos que no se pueden perder esas notas en las redes sociales de Pedalea 365 y de esta manera, compartiendo esta nota de ciclismo internacional, llegamos a esa parte final de Pedalea 365. Seguimos con más notas acá. Gracias, gracias, Katia Acosta de Pedalea 365 por mantenernos al tanto con la actualidad del ciclismo nacional e internacional.